Como aquí en la semana más larga, seguimos intentando manipular tu cabeza para convertirte a ti en mejor persona. Que tú sabes que algunas veces no está tú bien. Hemos intentado ya que los camareros no pongan el último hielo que no lo pongan boca arriba. Hemos intentado ya que, ¿qué te digo yo? Hemos intentado que, por favor, ya los tíos cuando paremos los semáforos de ella de buscarte. Hemos intentado ya infinidad de cosas que van a hacer que tú seas mejor persona. Pero estamos abriendo los colectivos a los que queremos ayudar. Queremos que nunca tenga fin esta campaña de carácter concienciador y de ayuda pública que es nuestro Pongle el Freno. Hoy, tú, amiga regadora. Duros estudios sociológicos demuestran que 11 de cada 10 señoras con balcón lleno de macetitas deciden regar estas cuando más gente pasa por debajo. Lo peor es que no solo disfrutan empapándote, sino que les gusta discutirte. Porque, según me argumentan, sus macetas son sus macetas. Así que, amiga de las flores, si no quieres que suba y te estroce todas las macetitas una a una, coge la regaderita y ponle el freno. Ya te va. ¡Gracias! ¡Gracias!